Este es un 2012 Infiniti G37. Este coche tiene una transmisión automática de 7 velocidades, un motor V6 de 3.7 litros y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las cuatro ruedas. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera, radio del satélite XM, una suspensión trasera Multilink, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de aleación de 18 pulgadas y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también asientos con ajuste eléctrico, rejillas de ventilación del calentador para los pasajeros del asiento trasero, un espejo retrovisor electrocromático, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, neumáticos de alto rendimiento, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 10,000 millas. Llame o visítenos ahora mismo y organizar su prueba de manejo en la actualidad.